Buenos días, Marte, 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 tiene su historia. Todos hemos visto Marte en el cielo, es un punto rojo, lo hemos visto desde la antigüedad, todas las civilizaciones que han mirado el cielo y lo han reflejado han contado ese punto rojo, le han puesto nombres de divinidades, han intentado determinar su movimiento, estudiarlo, modelizarlo, han tratado de adivinar dónde estaría junto con el resto de las estrellas, pero fue un esfuerzo de muchos siglos, muchos astrónomos a lo largo de la antigüedad, el conseguir caracterizar el movimiento de esa estrella errante, esa estrella errática que era el planeta Marte. No es hasta 1609 cuando Kepler consigue determinar el movimiento del planeta con esas dos primeras leyes en las que establece que las órbitas son elipses y que el movimiento en esas órbitas no es un movimiento constante, no es un movimiento a una velocidad constante. Ambas leyes permiten predecir el movimiento de Marte. De esa manera explicamos cómo se mueve en el cielo, somos capaces incluso de explicar el movimiento tan extraño de retrogradación. Pero la cosa no queda ahí porque ese mismo año, 1609, aparece por primera vez el telescopio de la mano de Galileo para observar el cielo y lo que se observa cuando se mira Marte hace que pasemos de un punto rojo a un punto más gordo rojo, pero también enigmas que al principio era su movimiento y ahora se convierte en enigmas de lo que es ese lugar, ese planeta. La primera imagen que podemos ver de Marte es esta de Francesco Fontana, napolitano, que seguramente os llame mucho la atención porque es un puntazo, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, es una aberración del anteojo que utilizaba Fontana y, bueno, como veis es un punto en el centro y pues evidentemente no es el disco del planeta. Quienes sí que lo empiezan a observar son aquellos que empiezan a utilizar anteojos cada vez más potentes y más capaces de llegar a mostrar detalles de ese disco enigmático. Estas son imágenes de Cassini, de dibujos que hace, os podéis imaginar, observo por el anteojo y prácticamente sin mirar para no perder la capacidad voy dibujando a ciegas, ¿no? Bueno, pues a ciegas quiero decir sin mirar el dibujo. Lo que veis ahí son esas manchas que se ven en el disco y lo que veis también, bueno, es que Cassini es capaz de determinar que hay movimientos de las estructuras y por lo cual deduce la duración del día. También Huygens es capaz de determinar la presencia de casquetes polares o, por ejemplo, Herschel descubre también que tiene el eje inclinado. Todas estas observaciones de Marte hacen que ese Marte, ese primer Marte observado, pues empiece a tener características que tendamos a intentar explicar de la forma más sencilla y es que pongamos ahí lo que tenemos en la Tierra, pongamos ahí la posibilidad de que pueda haber un planeta como el nuestro. Llegamos a mitad del siglo XIX y veis que Ángelo Secchi observa mucho mejor el disco y descubre unas estructuras, si os fijáis en esas líneas de dibujos de planeta, hay una en particular que se ven como unas estructuras lineales. Él los denomina Canali y yo creo que ahí la lía. La lía porque con toda su mejor intención determina que son estructuras naturales. Canali en italiano son estructuras naturales también artificiales, pero sobre todo naturales. Y él como que deja ahí, tira la piedra y esconde la mano. Cuando llegamos a finales, bueno, la tercera, la parte final del siglo XIX, tenemos a un astrónomo que es reputado en la época, que es Schiaparelli, que observa Marte en la oposición de 1877 con ese telescopio que veis ahí, que tiene 22 centímetros de diámetro, las lentes, y observa el disco que veis también ahí en color. Esa es la imagen que está viendo Schiaparelli con ese anteojo. Y ahí veis los dibujos que hace. Como podéis imaginar, hay mucha, nunca mejor dicho, imaginación en lo que dibuja Schiaparelli o al menos estructuras que no se ven a simple vista. Él también hace un mapa y él también llama Canali a esas estructuras. Llegamos a principios del siglo XX y ahí Percival Lowell, ya un señor con posibles, con dinero, construye un telescopio muy potente para la época, de 60 centímetros de tamaño de lente, refractor. Lo pone en una ubicación muy, muy buena para observar y observa Marte en las oposiciones posteriores. Oposiciones cuando están los dos planetas más cerca entre sí y al otro lado está el Sol. Él descubre las mismas estructuras que Schiaparelli, pero a lo bestia. Él ve todavía más canales. Llegamos a una especie de fiebre de canales en un planeta que no es la Tierra y automáticamente aparece lo que sería intentar determinar qué es lo que está pasando ahí. Quiero que os fijéis en lo que dibujaba Lowell, que es eso que veis ahí, y en lo que se veía realmente. Veis que hay muchos parecidos, aunque hay que hacer un esfuerzo muy grande de imaginación para ver ahí esas líneas. Entonces, pensad que Lowell en este caso tiene bastante poder a la hora de contar, no es astrónomo profesional y con lo cual lo cuenta de una forma muy amena, escribe libros y él hace una muy fuerte defensa de la presencia de marcianos en Marte. Lógico, ¿no? Los marcianos aparecen ahí con mucha fuerza y como veis arriba os pongo Marte observado, pero es que tenemos que pasar a un Marte que es ya el segundo Marte, el Marte imaginado. Ese Marte imaginado es el que realmente ha dado esa imagen o ese imaginario que todos tenéis en vuestra cabeza, ahí en lo más profundo de este planeta rojo. Todos tenéis ahí la imagen de los marcianos, todos podéis pensar en algún momento que Marte tiene marcianos, pero desde luego en esa época lo que es el furor pues se puso por las nubes, ¿no? Aquí pues yo os quiero invitar, yo he ido allí y he vuelto y os lo quería contar de primera mano, os quiero contar el viaje a Marte de esos imaginarios. Fijaos qué portadas de periódicos hablando de Marte, ¿no? Marte tiene civilizaciones avanzadas que son las que hacen esos canales y evidentemente tienen gente viviendo ahí, ¿no? Hasta vegetales. Hay una locura, evidentemente, pero tenemos que llegar a un punto donde, claro, pues todo esto nos hace pensar en un Marte al que podemos ir como si fuera nuestra casa, ¿no? De hecho, ya me veis ahí, con la careta no me conocéis, pero estoy ahí en este viaje que hice en 1918 y volví para contarlo y os lo cuento ahora. Pero evidentemente en 1965 la nave marina 4 sobrevuela Marte y muestra una imagen muy distinta. Este es el planeta explorado. Empezamos a explorarlo de verdad con sondas cada vez más avanzadas y como veis aquí Marte es el planeta más explorado del sistema solar, quitando la Tierra. Y como veis, pues en principio tenemos un montón de instrumentos allí. Esta es la primera foto de Marte. No me digáis que no os parece casa. No me digáis que no os sentís como en casa. Entonces esa sensación que uno tiene cuando ve las imágenes de Marte es lo que está en nuestra impronta, quizá porque somos una especie planetaria o porque esa es nuestra impronta de conquista y de exploración. Esta es la imagen de Marte que tenemos ahora, hecha con naves espaciales que lo han fotografiado. Esta es una imagen que podéis ver en falso color, donde se ve la dicotomía marciana. Y esas son las misiones que hay a día de hoy en Marte. Todas estas misiones, algunas ya no están activas, pero están todas allí. Digo que están en Marte porque se han quedado allí. No las podemos traer ni las queremos traer de regreso. En concreto, de tres de ellas, las tres últimas, os las muestro aquí. Os he cambiado los nombres porque a bordo de esas tres misiones, que son misiones de la NASA, las tres, hay tres estaciones medioambientales españolas. Es decir, que España tiene presencia científica en el planeta rojo. De hecho, somos la única potencia, el único país de la historia que ha conseguido tener tres instrumentos medioambientales en otro planeta. El primero, REMS, está a bordo de Curiosity y nos ha permitido trazar un poco, Curiosity ha aterrizado en un cráter, y nos ha permitido trazar un poco la historia del agua en Marte. Ese cráter fue un antiguo lago, un lago estratificado, diferente densidad, en diferentes profundidades, y nos habla de esa pérdida del agua que tuvo Marte. Nos habla de la presencia de agua líquida en Marte en el pasado. La época en la que Marte tuvo agua en el pasado fue la misma época en la que en la Tierra, con esa agua líquida presente, apareció la vida. Por lo tanto, es lógico pensar, desde el punto de vista científico, que la vida pudo aparecer en el planeta rojo del mismo modo que apareció en la Tierra. Es algo que los científicos creen firmemente por las pruebas que se están recogiendo, y evidentemente es algo que nos hace pensar, desde el punto de vista astrobiológico, en la posibilidad de que haya aparecido la vida en Marte y de que siga presente allí. Twins, la segunda estación medioambiental, está en la misión espacial InSight, que está en una planicie, ha detectado ya, es un sismógrafo lo que lleva esa misión, ha detectado más de 400 terremotos en Marte, los últimos, hace dos semanas, coincidiendo con su milésimo sol en Marte, han llegado a una intensidad de 4.2, son los más intensos hasta el momento. Ahora mismo tenemos una inversión marciana, han ido tres misiones, los chinos, veis que hacen selfies un poco raros, tiran la cámara al suelo y se hacen el selfie, pero desde luego MEDA, que es la tercera estación, está a bordo de Perseverance. Perseverance es la misión de NASA más ambiciosa, ha conseguido poner un instrumento volador en otro planeta y lo ha hecho volar, ya ha volado 14, ha hecho 14 vuelos, y es una misión que está cogiendo muestras de Marte. Ha cogido ya, esa es la primera, taladró, la primera con éxito, intentó otra pero se desmenuzó y no consiguió meter, como veis ahí, ese testigo de piedra dentro. Se sellará y volverá a la Tierra, no volverá, volverá el tubo, pero la muestra vendrá de Marte a la Tierra. Será la primera vez que tendremos muestras prístinas, prístinas de Marte, aquí en la Tierra para ser estudiadas. Esto significa que esto va a ser una evolución, una evolución en la cual nosotros estamos ahí al final. Por lo tanto, Marte observado e imaginado, Marte explorado y quién sabe si Marte conquistado por nosotros. Muchas gracias.